A esta hora tempranito que esas noticias de Bogotá no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. Debajo de las estaciones de Transmilenio encontraron cantidades de basura. Acá en calle 26 y podemos ver la estación de calle 26, hermano, y la cochinada de piso que tiene Transmilenio, vea. Usted consigue de todo un poquito acá, vea. Esto es una porquería. Por donde quiera mirar, mire, vea. Desperdicio de todo. Y es así en todos lados. Esto es una porquería. Denuncio a Transmilenio por el higiene. En Casa Noticias hablamos por usted. Buscamos a Transmilenio para que respondiera frente a estas estaciones atiborradas de basura. Y esto nos dijeron. Transmilenio asegura que las jornadas de limpieza se realizan de manera rigurosa en las estaciones y portales de la ciudad. Además aclara que las basuras bajo las estaciones no son producidas por el sistema, sino por factores externos. Para Transmilenio es prioridad el servicio a nuestros usuarios. Razón por la cual 24 horas al día trabajamos en labores de aseo, limpieza y mantenimiento en la infraestructura de nuestro sistema. Transmilenio realiza una invitación a la ciudadanía para que tomen conciencia y depositen los papeles y desperdicios en los lugares indicados. En horas del día hacemos labores de mantenimiento y en la noche al finalizar la operación labores de aseo intensivo que permiten que nuestras estaciones amanezcan en las mejores condiciones. Envíe el video por WhatsApp a la línea 329954854. Y recuerde un consejo, también en Bogotá no se quede callado. Denuncie.